y también me equivoco lo que te dicen que no se equivoca están mintiendo también para vender mejor su producto obviamente que estamos toda de nada entonces de pronto llegan personas con cosas más como no sé estoy embarazada mi marido será infiel y yo no puedo acusar a alguien con esto o hacer un diagnóstico pero se hace no solo consulta yo tengo un código ética la gente no le gusta pero en otras consultas yo digo bueno vaya otra parte hay muchos tarotistas cinética le hacen lo que usted quiera pero prefieres tenerlo ahí al margen para tranquilo claro